¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta semana tuvimos una gran bendición. La lección de esta semana realmente abrió nuestros ojos para comprender lo que realmente podría ser la tentación de caer en la avaricia y particularmente en el deseo egoísta de tener codicia por algo que tal vez no le corresponde a usted, no es de usted y puede estar o podría estar codiciando los bienes ajenos como leímos en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 17. La lección, lo veo, lo quiero y lo tengo, ha abierto nuestros ojos para comprender de manera más clara qué significa este tema tan importante conocido como la codicia. Leo literalmente. El fin último de la humanidad es ser feliz y estar satisfecha. Sin embargo, aunque la gente sabe que esto, aunque es cierto, sin embargo, se da cuenta que muchas veces buscando bienes materiales, codiciando, deseando cosas, se mira en grandes problemas. Sin embargo, continúa con la obsesión de las posesiones. Lo veo, lo quiero y lo tengo. En realidad, no hay nada de malo que usted se proponga alcanzar nuevas metas, tener propósitos, obtener cosas por medio del esfuerzo, del trabajo digno, con la bendición de Dios. Pero si usted quiere posesionarse de las cosas materiales o codicia las cosas de otras personas, esto realmente es una ofensa en contra de Dios. Dice aquí, es una obsesión de las posesiones. Entonces, también, dice aquí, los adventistas del séptimo día, al igual que todas las demás personas, tenemos también y enfrentamos la misma tentación a los valores del materialismo. Tanto así que esta semana estudiamos cómo los atalayas, aquellos que habían sido puestos por Dios para cuidar del pueblo, guiar al pueblo y proteger al pueblo de las maldades, de los pecados y de descarriarse, esos mismos atalayas estaban comiendo, bebiendo y haciendo cosas incorrectas. Ellos realmente, en vez de estar vigilantes con el pueblo, estaban buscando bienes materiales y posesiones, codiciando las cosas de este mundo, hasta pensar, comamos y bebamos, que mañana será un día igual que este. Así es que, este es un peligro para todos. Dice, esto realmente produce problemas, igual que lo que pasó al joven rico. Tenía muchas posesiones. El problema del joven rico no eran las posesiones que tenía, sino que en su corazón era tan egoísta que no quiso compartir a los pobres, como le dijo el Señor Jesucristo. Dice, los valores materialistas que se asocian con el socavamiento generalizado del bienestar de la gente, desde poca satisfacción y felicidad en la vida hasta la depresión y ansiedad. En otras palabras, las personas que son materialistas, que ponen todo su corazón en las cosas materiales, después se sienten mal, se sienten tristes, se sienten depresivas, se sienten culpables, porque, claro, viven una vida egoísta, pasando por los problemas físicos, como los dolores de cabeza y trastornos de la personalidad, el narcisismo y el comportamiento antisocial. Oiga bien, qué triste, el deseo de tener, tener, tener y obtener cosas con avaricia. Dice, en otras palabras, los cristianos materialistas deben con orgullo de la fuente de la riqueza, pero se deshidratan espiritualmente. Si bebemos del agua que Cristo nos da, nunca tendremos sed jamás. Por lo tanto, hemos de estar apercibidos, hemos de ser prudentes, hemos de tener templanza y dominio propio. Esta semana aprendimos cinco conceptos, cinco lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, ¿qué es el evangelio de la prosperidad? Así como hay una sana doctrina, hay una doctrina enferma. Y el evangelio de la prosperidad dice, trae dinero, da dinero y Dios te va a bendecir. ¿Esa es la verdad? No, no, no. Si usted guarda sus mandamientos y hace lo que dice Deuteronomio 28 y Deuteronomio 8, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar, se lo garantizo. Y no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, le estoy diciendo que Dios es fiel. Si usted es un buen mayordomo, si no gasta más de lo que gana, si gasta menos de lo que gana, le va a quedar un excedente y ese excedente lo puede ahorrar hasta acumular cierta cantidad, después invertirlo. Después de invertirlo, lo vuelve a multiplicar. Y de esa manera usted tiene que prosperar siendo un buen mayordomo, pero tiene que traerle al Señor lo que le corresponde al Señor. Y con sabiduría usted puede prosperar con la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios por medio de la prosperidad conforme, como Dios lo dice. Pero el evangelio de la prosperidad dice, siembra una semilla con dinero y Dios te va a dar más dinero. Si tú crees que Dios te va a bendecir, Dios te bendice. Si tú no crees que Dios no te va a bendecir, no te va a bendecir. Pero la verdad es que tienes que creer y obrar, o sea, tienes que obrar tu propia salvación. Y de esta manera el evangelio de la prosperidad nos damos cuenta que es un evangelio falso. El evangelio de la prosperidad, el verdadero evangelio de la prosperidad, es ser un buen siervo fiel a Dios y Dios promete prosperarlo a usted. Si usted no gasta más de lo que gana, gasta menos de lo que gana y aprende a administrar sabiamente. En el tema número dos, visión espiritual borrosa. Dice el Señor, he aquí el sembrador, Señor, se salió a sembrar. Pero mientras sembraba, la semilla cayó en el camino, cayó entre espinos, cayó entre pedregales. Entonces dice, pero ¿qué pasó? La semilla primera se la comieron las aves. La semilla segunda, los espinos la ahogaron. Las piedras se quemaron, pero aquel que la semilla cae en buena tierra, cuando da 100, a 60 y al 30 por 1. ¿Qué significa esto? Cuando usted no tiene una vista clara sobre la fe, las bienes materiales, el deseo de lo material, lo puede arrastrar al mundo. Y eso es lo que pasa muchas veces, no solo con miembros regulares de la iglesia, sino también con ministros del evangelio. Se van detrás de lo material y se olvidan de la obra del Señor y después quedan traspasados por muchos dolores. Y esto le pasa tanto a cristianos como a mundanos que no entienden el evangelio y tienen una visión borrosa porque andan buscando los bienes materiales. En el tema número tres, comprendimos lo que son los pasos hacia la codicia. Vimos a Eva como ella iba viendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. El enemigo viene, la engaña y le dice, ajá, con que Dios te dice que no comas del árbol. Y dijo, no, no, no. Dios dijo que podemos comer de todo, pero que de este no. Y se puso a dialogar. Y dice la Biblia que la mujer vio, vio el árbol, el fruto. Y dice que lo codició. El enemigo usa siempre las cinco avenidas del alma, la vista, el gusto, el oído, el olfato y el tacto. Eva vio, lo codició, lo agarró, lo comió. Yo imagino que lo olió y le dio a su esposo. Los tres pasos para la codicia son, lo veo, lo quiero, lo tengo. Agarrar lo que no era de ella, ese fue el pecado de Eva. Ciertamente comió, pero el pecado fue la desobediencia, obtener lo que no era ella. Y dijimos, Éxodo 20, 17, no codiciarás nada de tu prójimo. El que ama, no codicia lo de su prójimo. Por lo tanto, el amor es de Dios. En el tema número cuatro, la codicia, las cosas a tu manera. Mira, cuando alguien quiere obtener cosas a su manera por medio de la codicia, hace lo que hace Judas. Judas vio y quiso entregar al maestro por 30 monedas de plata. Así lo quiso hacer él. Félix, el gobernador, mandó a traer a Pablo. Cuando escuchó que le habló del juicio, del dominio propio, dijo, no, no, vete, vete, vete. Pero entonces le dijo, ven aquí cada vez y cuando, porque lo que quería era dinero a su manera. Ministros del evangelio que se venden y se compran por dinero. Hermanos, miembros regulares que se compran y se venden por deseo de bienes materiales. Y a Judas no le pasó diferente. Dios en la persona de Jesucristo quiso salvar a Judas. Le habló a Judas de todos sus problemas. Quiso bendecirlo, pero Judas decidió el mal antes que el bien. Entonces decidió vender al Señor por 30 monedas de plata. ¿Por cuánto lo vendes tú? No lo sé, pero es un asunto para reflexionar. Como dijo un pastor hace mucho tiempo, cuando estaban quemando a Judas. Le pusieron a Judas un rótulo aquí que decía, este es Judas, aquel que a Jesús se entregó. Pero, ¿quién sabe cuánto me están viendo que son peores que yo? Hemos de tener cuidado de tener la actitud de Judas o peor que Judas. ¿Y qué diremos del tema número 5? El autocontrol. El apóstol Pablo dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Y de estas bendiciones usted puede, de alguna manera puede ejercitarse para tener autocontrol. Y dijimos que usted piensa, habla y actúa. Tiene que aprender a pensar bien. Tiene que aprender a hablar bien y actuar apropiadamente de acuerdo a la fe, conforme a la bendición de Dios. Pero también podemos, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos da el gobierno de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Y nos ayuda a tener dominio propio. Y ahora que tenemos dominio propio, no hay nada en contra de eso. ¿Por qué? Porque el poder del Señor está en nosotros y ahora somos más que vencedores. Y esta fue la lección número 2. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 3, cuyo título es Dios o Mamón. ¿Qué escogerá usted? Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y si esta lección ha sido de bendición, recuérdate, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero antes, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, venimos ante ti, dándote gracias por estas lindas lecciones, Padre. Bendícenos, bendícenos, acompáñanos, ayúdanos a ser buenos siervos, buenos mayordomos de las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, oh Dios, a que de manera diligente administremos sabiamente los recursos que nos das, sean materiales, espirituales o físicos, para poder, Señor, dar testimonio de la bendición que tú nos das. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, no por lo que nos das, Señor, sino por lo que tú eres. Gracias, Señor Dios y Padre. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.